Me merece la opinión, para escribir cosas hay que presentar pruebas. Ha sido líder de las organizaciones irregulares. Dentro de este libro en particular, es el nombre de Galilea y otros más los que aparecen, pero han sido muchas las reacciones que esto ha generado. Ella misma incluso estuvo haciendo un video negándolo todo, pero ahora vimos cómo es su esposo, Fernando Reina, el que decidió romper el silencio. Y es que luego de esta comprometedora historia, vimos cómo Fernando Reina estuvo reaccionando a lo dicho por Anabel Hernández, justamente también del tema de que él había dejado el ayuntamiento de una manera muy rápida y extraña. En este momento, cuando a él le preguntan qué opinión tiene sobre el libro de la periodista Anabel Hernández, aquí el empresario simplemente respondió. Me merece la opinión, pero para escribir cosas hay que presentar pruebas. Fue justamente días atrás cuando la titular del programa matutino hoy decidió hablar a través de las redes sociales de esta polémica que está viviendo en su vida. La vimos entre lágrimas, hablando de que todo era falso y también pues que no entendía por qué la seguían señalando de esta manera. Sin embargo, es ahora su esposo el que ha decidido no callarse su opinión al respecto de esta situación que está viviendo su esposa Galilea Montijo y ante lo que escribió precisamente la periodista Anabel Hernández. Sin embargo, hubo una reportera que lo abordó y le estuvo destacando algo muy importante y es que Anabel Hernández tiene pruebas para demostrar que lo que dice de Galilea Montijo es cierto. Y ante esto, esto fue lo que él... Recordemos que Galilea Montijo estuvo destacando en su momento que ella iba a interponer una imputación, una querella en contra de esta periodista porque según lo que ella mencionaba en su libro no tenía nada de cierto y pues como no existían pruebas, según lo que dice Galilea Montijo, iba a actuar al respecto. Y obviamente a su esposo le preguntaron si ya este proceso legal había comenzado, si ya se había introducido este procedimiento legal. Pero además de eso, él estuvo destacando que él iba a apoyar a su esposa siempre al 100%. Esta polémica yo dudo que se acabe muy pronto. Creo que son muchos famosos los que de alguna manera están allí a la expectativa de que su nombre salga a relucir o no dentro de las próximas horas o dentro de las investigaciones de Anabel Hernández que está, digamos, bien regia tratando de sacar a relucir todos estos casos como ella siempre ha hecho a lo largo de su carrera. Pero bueno, yo quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema en particular y la forma en que se desenvolvió el esposo de Galilea Montijo que fue como distante, como particular. Pero recuerden suscribirse también a nuestro canal porque esto es Famosos de Cerca.